Hola, buenos días señores. Soy Jola Inesu de DC Autopass en J.B. Ticina. Somos una fábrica de filtros con 20 años de experiencia de producir. Temos filtros de aire, filtros de escambio, filtros de aceite y filtros de tisera. Nuestra marca es DC y Atme. Bienvenidos a Nuestro Siente 219 de Suomecánica en Perú. Gracias por ver el video.